hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del deporte de las vialas y los pedales como siempre costa ciclismo comprometidos con todos nuestros oyentes en materia de noticias y en este momento dios mediante pues estamos aquí para cumplirles mire quedó establecido señoras y señores que superman lópez regresa a europa sí señor así es el team medellín ha confirmado una serie de carreras en territorio del viejo continente para darle esa continuidad de competencia con los él con la gran élite del ciclismo que son las carreras europeas a miguel ángel superman lópez aunque tendría varias competencias a nivel nacional y latinoamericano vamos a analizar todo ese calendario junto con todos ustedes también noticias de esteban chávez ya chávez sabe dónde va a estrenar su mayor de campeón nacional de ruta que tenemos la carrera donde ya habito la carrera y las carreras porque son tres prácticamente en un bloque seguidos de esteban chávez y bien mis amigos de costa ciclismo muy amables a todos por la sintonía muchas gracias dale like al vídeo suscríbete a costa ciclismo siempre recuerda tener activada la campanita de notificaciones para que te llegue ese aviso de nuevas noticias nuevos vídeos de youtube que es muy importante y mucha gente que se queja de que youtube no la avisa es porque no tiene activada la campana active la ya si usted es suscriptor active la ya y recuerda que puede ser miembro del canal dale clic al botón unirme encuentras tres opciones escoge una de las que te convenga hay dos opciones tres eran antes ahora hay dos nada más hay una que está prácticamente que es regalada para que usted sea miembro del canal y pueda participar en el sorteo de los 500 mil pesos que estaremos entregando el 28 de febrero el sorteo pasado ya lo hicimos dos ganadores dos dos personas de barranquilla no hemos entregado el premio así que a los dos ganadores no se preocupe estamos ya haciendo las vueltas para entregarle el premio a neila y a luis en la ciudad de barranquilla bueno vamos a comenzar con el tema de esteban chávez sí señor así es el chavito de américa que ganó en franca ley del campeonato nacional de ciclismo le ganó a todos a nairo quintana le ganó a daniel martínez le ganó a superman lópez que pinchó bueno pero chávez no tiene la culpa recuerden que en esta carrera lópez que pinchó no pudo avisar a nadie porque en esta carrera no existía el famoso pinganillo quedó solo lópez y no pudo además había mucha cantidad de corredores no permitían que los carros llegaran y por eso lópez al final no pudo no pudo estar ni siquiera en el top 10 chávez le ganó a sergio hijita que hizo una carrera bastante regular en fin bueno dónde va a estar esteban chávez debutando en europa en esta campaña ustedes saben que el chavito hace parte del educación fair y si post equipo de eeuu que tiene también a los colombianos rigoberto urán y diego camargo además de los ecuatorianos richard carapaz y notan caicedo y alessander cepeda ya ve y urán saben que en las grandes carreras las grandes citas tienen que apoyar a richard carapaz el ecuatoriano claro que va a haber una posibilidad para ellos en algunas carreras por ejemplo en el giro de italia donde richard carapaz no va a estar pero ya lo que es tour y vuelta españa el carapaz va a ser el jefe de filas pero bueno donde debuta chávez con la tricolor colombiana muy bonita camiseta por cierto lo hará en francia carrera francesa una carrera que nairo quintana ganó no recuerdo si el año pasado pero hace 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 dos años ganó también el tour de los alpes marítimos adubar en francia y recuerdo que nairo con el arquea las dos primeras carreras que ganó fue esta de los alpes marítimos y el tour de la provance carrera que este año no se va a hacer estaba programada pero por malos manejos financieros no no se hizo entonces ya habito estará en el tour de los alpes marítimos cuando es esa carrera que consta de tres etapas es una carrera para escaladores porque tiene una etapa llana luego tiene una etapa de media montaña y una etapa montañosa entonces ahí se pueden destacar fíjese usted que nairo la ganó entre el 17 de febrero y el 19 17 primera etapa 18 segunda y 19 tercera etapa carrera 2.1 entonces ahí anotemos a esteban chávez debutando con la tricolor colombiana y luego estará en dos clásicas aquí si es más complicado aunque chávez el único ciclista colombiano que ha ganado un monumento en el giro de lombardía que es una clásica mire va a competir en la forma fom ardech classic el 25 y luego en la en la otra es fom dron clásica son dos carreras organizadas por la misma la misma empresa fom ardech y fom dron que será el día siguiente 26 difícil de ambas carreras duras con un clima a esa altura en febrero todavía hace frío en territorio francés esas serán las dos carreras que tendrá esteban chávez que después apuntará a las grandes vueltas en españa y en italia bueno miguel ángel supremán lópez bueno antes de hablar de miguel ángel les pido por favor regalos un like necesitamos ese like es completamente gratis apoya al canal que te hagas miembro para que participes en el sorteo de los 500 mil pesos este 28 de febrero facilito ahí está la suscripción baratísima y si usted quiere apoyar mejor a costa ciclismo únete a costa capos o si no únete a costa gregaria entonces ahí tiene dos momentos importantes para el apoyo a este canal mire supremán lópez vuelve a europa pero con el team medellín ya no es que va a correr por un equipo europeo no con el team medellín porque el team de india tiene un calendario de carreras ya determinado para que miguel ángel lópez se siga acodeando con lo mejor de el ciclismo mundial también hay carreras en latinoamérica y también en colombia pero seguramente en europa le van a apuntar a que lópez esté en ellas entonces va a haber muchas carreras en colombia que se van a cruzar con europa y ahí el equipo se va a dividir cuál será la primera carrera de lópez en europa con el team medellín aquí la tengo anótela 28 de abril al 30 de abril son tres etapas una carrera muy famosa en colombia no porque sea la vuelta españa ni el giro italia ni sea world tour no porque la ha ganado la han ganado varios colombianos entre ellos nairo quintana se llama la vuelta asturias julio álvarez main es el nombre que le hacen honor a esta carrera muy montañosa habitualmente tiene tres etapas como este año y tiene dos de ellas de mucha montaña y luego estará de esos del 28 al 30 de abril y luego entre el 5 el 3 y el 7 es decir 3 4 5 6 5 etapas en grecia en el tour internacional de el as en grecia carrera 2.1 y si no se aplaza si no se aplaza estará en el tour de la mesopotamia carrera 2.2 en turquía recuerde que lo del terreno de turquía pues ha aplazado muchas cosas aunque ya en mayo pues el tema debe estar un poco más tranquilo esperemos que no sigan las réplicas entre el 11 y el 14 en el tour de mesopotamia en turquía será la primera tanda de carreras de lópez en europa está previsto también en la vuelta a colombia que será entre el 10 el 16 y el 25 de junio de este año vuelta a colombia y luego podría volver a europa con otras tres carreras dos de un día y una de carrera por etapas de dos días estará el 25 de julio en la prueba villafranca ordíciaco clásico una carrera también complicada en la vuelta a castilla león en españa del 26 27 dos etapas y luego en el circuito que son memoriales manos 8a que también es un circuito duro en el país vasco las dos las dos las pruebas de de un día son en el país vasco son esta de villafranca y de memorialos hermanos 8a son preparación para la clásica san sebastián claro que el time de y no puede correr en san sebastián porque es una carrera word y es factible de que aparezca en eeuu el 3 de noviembre en una clásica la maryland cycling classic que es una carrera pro serie pro si pro siria como dicen los ingleses pro siria y donde el time de jim va a participar y se va a cobrar también con los mejores del pedalismo bueno es factible que lópez antes de europa participe en colombia el time de jim va a participar en la vuelta al valle entre el 29 de marzo y el 2 de abril vuelta al valle que tiene una crono de 32 kilómetros y tiene una escalada de dos dígitos en la última etapa de ocho kilómetros buena carrera 29 30 31 ahí hay tres etapas cinco etapas la vuelta al valle y luego el time de jim estará en argentina y chile y en guatemala no sabemos si de pronto allí vayan a llevar a miguel ángel supremar lópez vuelta a catamarca entre el 2 y el 5 de marzo vuelta a chilo entre el 29 de marzo y el 2 de abril y luego la vuelta van atrás de guatemala del 29 de marzo al 2 de abril si coincide con la carrera en chile y se debería se dividirá el equipo antioqueño mis amigos gracias por la sintonía muy amables dale like al vídeo suscríbete a costa ciclismo te voy a dejar con lo sucedido en el ranking de la uci nairu quintana en el top 10 como así bueno averígualo de qué estamos hablando aquí les dejo el enlace para que disfrute de esa noticia y siga conectados con nosotros ya nos vemos